Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Es la Turco Glui Halil Ibrahim Seyan. Aunque estemos separados, nuestro vínculo es fuerte. Nombres populares del mundo de la televisión, Es la Turco Glui Halil Ibrahim Seyan, hicieron declaraciones notables en un evento al que asistieron. El dúo, que ganó una amplia base de fans con la armonía que mostraron en la pantalla, afirmó que aunque tomaron caminos separados después de una colaboración a largo plazo, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. Turco Glui Seyan se dieron a conocer con sus exitosas actuaciones, especialmente en la serie de televisión que protagonizaron juntos. La química del dúo en pantalla fue tan apreciada por la audiencia que fue mencionada con frecuencia en las redes sociales. Si bien los fanáticos deseaban que el dúo estuviera juntos en todos los aspectos de sus vidas, los actores hicieron declaraciones sinceras sobre sus vidas privadas. Halil Ibrahim Seyan, en su entrevista durante el evento, dijo, «Hecimos un gran trabajo juntos. Siempre fue un gran placer trabajar con SLA. Aunque estamos involucrados en proyectos separados, nuestra amistad permanece. Tenemos un vínculo poco común en esta industria y este vínculo continúa manteniéndonos unidos», afirmó. SLA Turco Glui afirmó que estaba de acuerdo con las palabras de Seyan y dijo, «Acumulamos buenos recuerdos con Halil. Nos complementamos muy bien profesionalmente. Aunque ahora estamos involucrados en diferentes proyectos, el vínculo entre nosotros siempre es especial y fuerte». Aunque el hecho de que el dúo haya estado involucrado en proyectos separados últimamente sorprendió a sus fans, el respeto y amor mutuo de los dos actores les hizo entender esta situación. Los comentarios sobre el tema en las redes sociales muestran que el apoyo al dúo aún continúa. Turco Glui recientemente dio una nueva dirección a su carrera al asumir el papel principal en una producción independiente. «Para mí es muy importante poder reexpresarme en mi arte. Siento mi libertad en este nuevo proyecto», dijo Turco Glui, añadiendo que estaba motivado por los comentarios positivos de sus fans. Seyan afirmó que continúa su carrera musical y actoral juntos y dijo, «Quiero superarme en diferentes ramas del arte. El apoyo que recibo en este proceso me hace muy feliz». Estas declaraciones del dúo demuestran que la armonía creada en las pantallas no es solo actuación. Mucha gente en la industria piensa que la amistad de Turco Glui y Seyan, así como su profesionalidad, son ejemplares. Si bien los fanáticos esperan que el dúo vuelva a participar en el mismo proyecto algún día, los actores se abstuvieron de dar una respuesta clara sobre este tema. Mientras Turco Glui dijo, «Nunca se sabe lo que sucederá en la vida», Seyan dijo, «No sabemos lo que nos deparará el tiempo, pero siempre recordaremos el placer de trabajar juntos». Entre las preguntas formuladas en el evento estuvieron cuestiones relativas a su vida privada. Sin embargo, el dúo no entró en muchos detalles sobre este tema, afirmando que preferían no vivir su vida privada en público. Las contribuciones de Turco Glui y Seyan a proyectos de responsabilidad social, así como su vida profesional, atraen la atención de sus fans. Ambos actores expresaron su gran placer de participar activamente en estos proyectos. Turco Glui dijo, «El arte tiene un lado que toca a la sociedad y debemos usar bien este poder», mientras que Seyan dijo, «Tocar la vida de las personas es el aspecto más valioso de lo que hacemos». Estas declaraciones del dúo demuestran que inspiran a una amplia audiencia no solo con sus talentos sino también con sus personalidades. Especialmente sus jóvenes fans toman como ejemplo su postura en la vida. Turco Glui y Seyan, quienes se tomaron fotos con sus fans después del evento, declararon que estaban conmovidos por el amor que se les mostró. Turco Glui dijo, «Mientras estés con nosotros, caminaremos más fuertes en este camino». Seyan agradeció a sus fans diciendo, «Estamos agradecidos con esta amorosa audiencia que siempre está con nosotros». Es la Turco Glui y Halil y Brahim Seyan, que están en caminos separados, continúan mostrando una relación ejemplar con sus fuertes vínculos y apoyo mutuo. Las historias creadas en las pantallas adquieren más significado cuando se combinan con la realidad de la vida. En este sentido, el dúo representa con éxito el equilibrio entre arte y vida. Finalmente, la pose de Turco Glui y Seyan abrazándose fue uno de los momentos más inolvidables del evento. Este sincero momento una vez más capturó los corazones de los fans del dúo. Tengo curiosidad por tu comentario sobre este tema. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!